Hola, buen día. Bienvenidos a todos. Agradecemos a todos los que están acompañándonos en este momento y bueno, estamos muy contentos. Mi nombre es Susana Gerchelo, yo presido la asociación Alcem y estamos muy contentos de seguir construyendo espacios donde se pueda hablar de esclerosis múltiple. Somos una organización civil sin fines de lucro que trabaja en todo el territorio argentino en defensa de los derechos de las personas con esclerosis múltiple. Brindamos información y capacitaciones sobre la temática, asesoramos en distintas áreas a las personas con esclerosis múltiple, a las familiares y a la comunidad en general y sobre todo acompañamos a las personas con esclerosis múltiple para mejorar su calidad de vida y bienestar físico. Dentro de las áreas que nosotros tenemos, está la revista Participar, Campañas por el Día Mundial, Nuestro fuerte son las redes sociales y alianzas estratégicas con otras organizaciones. Apoyo, tratamos de defender los derechos del paciente apoyando diversas, en diversas áreas y dándoles herramientas para que ellos puedan defender sus derechos. Tenemos talleres con espacios de encuentro, apoyo emocional, estimulación cognitiva y nuestro programa de radio El Juego No Termina, que se emite hace ya tres años, conducido por pacientes con esclerosis múltiple los días jueves de 12 a 13 y apuntamos a proyectos de investigación, a incidencia en políticas públicas, otorgando el premio al SEM en el Congreso Argentino de Neurología, este año 2021 es el número séptimo. Y bueno, acompañamos y tejemos alianza. Queremos agradecer a las instituciones académicas que nos acompañan en esta oportunidad, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional de Urlingan, la Universidad de Entre Ríos, la UADER, la Universidad Nacional de Villa Merced de San Luis, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. También queremos agradecer a Andrea González, paciente y voluntaria de Alcén en la provincia de Santa Fe, que trabajó para que instituciones de salud de dicha estudiante nos acompañen en este día y además para que esta jornada sea declarada de interés provincial por la Cámara de Senadores. Agradecemos a la Sociedad Neurológica Argentina que nos ha brindado el apoyo, como así también a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, ya que la esclerosis múltiple en Argentina es considerada una enfermedad poco frecuente, y a la Red Latinoamericana de Esclerosis Múltiple. Y por supuesto a los médicos que nos están acompañando, a la doctora Tenenbaum, a la doctora Andrea Zabrowski, y por supuesto al doctor Pablo López que nos acompaña y nos acompaña en nuestro cuerpo médico asesor, y queremos destacar que toda esta colaboración es totalmente adhonoren, ellos están apoyando el trabajo de Alcén y el trabajo para ustedes. Así que es un día sábado y tenemos que entender que bueno, que da mucho de su tiempo. Quiero que disfrutemos de este hermoso encuentro, la jornada va a estar grabada, lo que pedimos es que los micrófonos estén apagados, que por favor se puedan renombrar con los nombres que se han inscrito para la jornada, así es por el tema de los diplomas. Y por supuesto, bueno, ahora el doctor López, a quien realmente agradecemos porque nos acompañan, va a presentar a las doctoras que tenemos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, buenos días a todos, gracias Susana por la introducción. Voy a ir compartiendo pantalla para contarles un poco de qué se trata lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar específicamente, Susana, de esclerosis múltiple en la niñez y la adolescencia, y para eso tenemos, Susana, hoy realmente dos profesionales del máximo nivel posible. Por un lado la doctora Silvia Tenenbaum, que es la jefa de clínica del servicio de neurología del hospital Garrahan, y por otro lado tenemos a la doctora Andrea Zabrowski, que es médica de planta del servicio de neuroinmunología, que es lo que tiene que ver con esto de la esclerosis múltiple y enfermedades asociadas. Hoy, como introducción, voy a pasar muy poquito, les cuento, mi nombre es Pablo Norobio, yo soy médico neurólogo de adultos, trabajo en el servicio, en la unidad de neuroinmunología del hospital alemán, y me parece de suma importancia por ahí hoy hablar de esclerosis múltiple y realmente veo con mucho entusiasmo la cantidad de gente que se está conectando de distintas especialidades y distintas ramas de la salud. Porque esta especialidad a nivel mundial tiene más de 2.800.000 enfermos que la padecen. Y la distribución, como podemos ver en este mapa, que se publica cada tanto por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, esta última publicación fue de fines del año pasado, nos muestra cómo es una enfermedad rara, por eso vos agradecías también a la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, porque se presenta, tiene un componente genético, un componente ambiental, entonces distintos países van a tener distinta prevalencia de la enfermedad, o sea, distinta cantidad de pacientes según la población. Es mucho más común en países nórdicos y en países donde los habitantes descienden de estas poblaciones, como ser Estados Unidos, Canadá o Australia. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una prevalencia actual en las últimas publicaciones argentinas de 38 pacientes con esclerosis múltiple cada 100.000 habitantes. Pero esto también significa a nivel mundial estos números que cada cinco minutos una persona en el mundo es diagnosticada con esclerosis múltiple. Y por otro lado, y esa es la relevancia de la charla de hoy, si bien es una enfermedad que el pico lo presenta, el pico de prevalencia lo presentan las personas que están entre los 18, 20 y los 40 años, o sea, es una enfermedad de las personas adultas también afecta a niños y adolescentes. Y acá tenemos que, más allá de estos pacientes adultos, hay 30.000 personas menores de 18 años viviendo con esta enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante la jornada de hoy y contar con la presencia de estas dos médicas referentes en el tema? ¿Y por qué también es importante la variedad de las personas que se han conectado? Porque teniendo al paciente como centro en el tratamiento y el cuidado de la enfermedad, necesitamos como un gran grupo de especialistas y de subespecialistas y de distintas ramas de la medicina para poder abordarlo. No es solamente el médico neurólogo o neuropediatra en este caso, sino que también necesitamos de terapistas ocupacionales, de neuropsicólogos, de psicólogos, de personal administrativo, de oftalmólogos, de fisiatras, de quinesiólogos. Entonces, todo esto va a ser lo necesario para poder armar en algún momento en cada una de las instituciones lo que se llaman las unidades de cuidados de pacientes con escrosis múltiple. Entonces, esa es la relevancia de hoy. Estoy muy contento por las doctoras que van a dar la charla y también por la cantidad de personas que se han conectado. Muchas gracias por la atención y por la invitación y le paso entonces la palabra a las doctoras para que puedan seguir con la jornada. Ok. ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto, doctora. Un solo aviso nomás es que mientras las doctoras van haciendo las presentaciones, pueden escribir en el chat las preguntas. Vamos a estar atentos a eso y al final de las charlas las compartimos y se las transmitimos, si le parece. Bárbaro. Muchas gracias, Pablo. Gracias, doctora. Bueno, en nombre de Andrea y el mío, queríamos agradecerle a Susana Giaquelo, que siempre es tan activa y le da para adelante y tiene una actividad impresionante desde Alcent. Entonces, muchas gracias por pensar en nosotras y por dar un espacio para la esclerosis múltiple en el paciente pediátrico. Y muchas gracias a Paula por toda la asistencia técnica. Bueno, entonces, yo soy neuróloga infantil del Hospital Garrahan, donde tenemos una unidad de neuroinmunología y seguimos pacientes que comienzan su esclerosis múltiple en la edad pediátrica. Entonces, vamos a hablar de esta enfermedad que es crónica, que tiene un componente inflamatorio muy importante, sobre todo en los chicos, que se caracteriza por áreas desminimizantes en el sistema nervioso central, pero que tiene una etapa de neurodegeneración, que también puede afectar al paciente pediátrico. Es una enfermedad compleja y heterogénea. Y es compleja porque en realidad la etiología todavía no la tenemos aclarada. Es decir, uno habla de que es una enfermedad inmunomediada, la consideramos autoinmune, pero no hemos encontrado el biomarcador, digamos, la causa última. Un laboratorio, un análisis que nos diga este paciente tiene múltiple. Lo que consideramos que no lo encontramos, porque evidentemente es multifactorial, debe haber más de un factor para desencadenar una enfermedad compleja como esta. Y desde el punto de vista patológico, lo que ocurre en el sistema nervioso central es que se acumulan lesiones, que tienen esta característica de sacar la mielina, de destruir mielina, en sustancia blanca, pero también en sustancia gris, cerebral y en la médula espinal. Puede afectar a individuos de cualquier edad. Siempre en los libros, en los textos, cuando yo estudiaba, el texto hablaba de que múltiple era una enfermedad del adulto y del adulto joven. Por lo tanto, digamos, la primera ruptura que tuve que hacer cuando comencé a hacer pediatría y neurología en niños, es encontrar pacientes que cumplían los criterios de lo que yo había aprendido como esclerosis múltiple del adulto. Por lo tanto, afecta a la niñez hasta el adulto. Cualquier paciente con un evento, que ahora vamos a ver qué características, menor de 18 años, puede estar iniciando su enfermedad, que luego confirmaremos que se trata de una esclerosis múltiple. Y cualquiera de las personas que ven aquí en la foto puede ser un paciente con múltiple, porque no hay ningún estigma físico que demuestre la enfermedad. El espectro de síntomas es muy amplio, la sintomatología y los signos neurológicos también son variables. Al primer evento clínico, digamos, el primer síntoma o anormalidad que siente el paciente, se lo llama síndrome de presentación, que en inglés es el CIS, Clinical Isolated Syndrome. Los eventos que suceden después, si es que el paciente no empieza tratamiento inmunomodulador, se llaman recaídas, son las exacerbaciones periódicas. Y vamos a ver que los cursos evolutivos de la enfermedad pueden tener diferentes características. Entonces, ese evento inicial, que lo llamamos síndrome de presentación, sobre todo en pediatría, es muy variable. Y puede tener un evento que es muy diseminado, en el cerebro sobre todo, entonces que cursa con encefalopatía, son niños con compromiso de la conciencia, son síndromes de presentación graves. El clásico es lo que uno llama encefalomielitis diseminada aguda. Uno piensa en ese nombre cuando, además del compromiso del sensorio, tiene imágenes de desminilización en la resonancia. Pero también puede presentarse a los chicos con una afectación más localizada. Por ejemplo, afecta solo un nervio óptico y tendrá una neuritis óptica. Afecta un área de la médula espinal y tendrá solo dificultades motoras, tendrá una mielitis aguda. O puede presentar vómitos recurrentes, vómitos repetidos, que son refractarios a veces al tratamiento sintomático. Y eso es lo que se conoce como síndrome de área postrema. Hay chicos que tienen una visión doble, se llama diplopía, porque se altera el movimiento extraocular de uno o de ambos ojos, y uno sabe que la lesión tiene que estar en el tronco encefálico. Y a veces solo tienen un déficit motor unilateral, que puede afectar también la carita, y sabemos que puede corresponder a un compromiso cerebral aislado, sin encefalopatía, que difiere entonces de la encefalomielitis. Pero también pueden combinar síndromes. Es decir, los chicos, igual que los adultos, pueden presentar una afectación de un nervio óptico y además tener una ataxia, por compromiso del tronco, y tener una liparecia. Entonces, lo que uno hace con el evento inicial es simplemente identificar cuál sería potencialmente la localización de la lesión. Y comenzar a estudiar al paciente. En pediatría es un poquito más difícil que en el paciente adulto. Los chicos a veces, los más pequeños y particularmente, no pueden describir exactamente la localización de la molestia o las características del disconfort. Entonces, es nuestra maña, nuestra habilidad, de usar todas las herramientas posibles, las técnicas que se usan también en adultos, el martillo, el oftalmoscopio, en aquellos que colaboran, poder hacer una evaluación de la agudeza visual, y después la semiología, o sea, revisar al chico para poder ubicar el síndrome de presentación. Después que ubicamos el síndrome de presentación, va acompañado de la imagen, de la resonancia magnética. Y luego de la evolución del paciente. A veces en el primer evento no podemos concluir el diagnóstico. Entonces, muchos de los chicos que empezaron con esta encefalopatía, con áreas de desmilinización, en la evolución pueden no hacer nunca más otro evento, y retienen el diagnóstico de encefalomielitis. No necesitan ningún otro tratamiento futuro, y los controlamos en el tiempo para simplemente confirmar de que no tienen recaídas. Pero muchos de los que tienen esta localización focalizada, puntual, en el nervio óptico, o en la médula, o en el tronco encefálico, pueden confirmar en la resonancia, o con futuras recaídas, que se trata de esclerosis múltiple. Pero también hay que considerar que hay otros diagnósticos, sobre todo en pediatría, que son enfermedades donde sí hay anticuerpos específicos identificados, como la neuromielitis óptica, o el espectro de enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOV. Así que esclerosis múltiple es una parte de un gran espectro de patología desmininizante que podemos ver en pediatría. Este es el mismo atlas que les mostró el doctor Pablo, y como ven, bueno, hasta el 2020, este era el cálculo de personas con esclerosis múltiple en el mundo. Evidentemente, el atlas de este año va a superar esta cifra. Era 2.8 millones de personas. En pediatría, se estima que de 7 a 10% de toda esta población de pacientes adultos con múltiple, han iniciado su enfermedad antes de los 18 años. O sea que 10% de estos 2.8 millones no es poco. Los criterios que usamos en pediatría son muy similares. Hemos copiado a los criterios descritos en adultos. De hecho, dos de las colegas del panel de descripción de estos criterios son neuropediatras. Y lo que requiere el diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple es demostrar dos cosas sencillas. Que el síndrome clínico que estamos viendo tiene lo que se llama diseminación en espacio. O sea que además de tener un déficit, como les expliqué, del nervio óptico, de la médula, del tronco, la resonancia muestra compromiso neuroradiológico más allá de la topografía de la lesión. Entonces, el paciente debe demostrar que tiene por lo menos una lesión en por lo menos dos de estas cuatro topografías que son las que se describen como clásicas. Estas son todas placas desmininizantes en una resonancia de cerebro. Esta es una secuencia FLIR, las que vemos aquí pegadas a los ventrículos, que son, los ventrículos es normal, todos tenemos ventrículos con líquido cefalorraquidio. La sustancia blanca pegadita a estos ventrículos muestra estas placas y esa localización se denomina periventricular. Puede también estar alejado de los ventrículos y estas son las que se llaman subcorticales o juxtacorticales. Es una placa que está pegada a la corteza cerebral. Esto es mucho más abajo, lo que tiene aquí atrás es el cerebelo, este es el pedúnculo cerebeloso, y aquí en el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo hay otra placa, así que la localización en pedúnculo, se denomina infratentorial, es otra localización posible. Y finalmente esto es un sagital en T2 donde ven la médula espinal, el sector más proximal al cerebro es la médula cervical alta, y aquí tienen dos placas desmininizantes, una más inflamatoria. Entonces con tener una lesión periventricular y una en médula estaría hecho, digamos el punto de diseminación en espacio estaría cumplido. Y el segundo aspecto que hay que confirmar es lo que se llama diseminación en tiempo. Diseminación en tiempo puede ser cuando el paciente tiene su siguiente recaída o reagravación clínica, pero también la podemos cumplir con la neuroimagen. Entonces si esta resonancia inicial, con una segunda resonancia hecha en cualquier momento, puede ser al mes de la primera, si demostramos que aparece una al menos lesión nueva, hemos demostrado diseminación en tiempo. Y podemos suponer entonces que la enfermedad que estamos tratando es crónica y que tiene un curso que va a ganar más lesiones en el tiempo. Pero, digamos, con el advenimiento de nuevas terapias, la urgencia ahora es tratar cuanto antes a los pacientes. Entonces con la primer resonancia magnética, con la que hacemos en el evento inicial, si cuando inyectamos gadolinio, que es un material paramagnético de contraste, encontramos placas que no captan, y algunas que sí captan gadolinio, o sea, algunas son más viejas, antiguas y están inactivas, y encontramos una o varias que sí captan, y que corresponden al evento actual, hemos cumplido con el criterio de diseminación en tiempo. La revisión del 2017, digo revisión porque como lo ven acá en el título, los criterios para adultos han ido cambiando sucesivamente desde los criterios iniciales. Como no hay un marcador biológico, uno tiene que usar una suma de características para poder hablar del diagnóstico. Entonces en la última revisión, hasta el momento es esta, era del 2017, se dio nuevamente valor a la presencia en el líquido cefalorraquídeo de algo que se llama bandas oligoclonales. Para esto hay que punzar al paciente, hacer una punción lumbar, que en pediatría siempre la hemos hecho, porque está en el amplio espectro de diagnósticos diferenciales, no solo dentro de las enfermedades minimizantes, sino porque hay que descartar patología infecciosa, enfermedades metabólicas. Así que el líquido cefalorraquídeo siempre ha sido un material que hemos tenido que obtener del paciente pediátrico para poder descartar otras instancias y acercar más el diagnóstico a esclerosis múltiple. Entonces en esta última revisión se ha vuelto a dar valor a la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que suma, digamos, valor o predictibilidad del diagnóstico de múltiple en el primer evento. Los criterios diagnósticos para pediatría que venimos publicando desde el 2007 y hemos actualizado en el 2013, adhieren a estos criterios con algunas limitaciones, pero me parece que lo más importante es que tengan presentes de qué hablamos cuando uno requiere criterios diagnósticos para cumplir con la confirmación de esta entidad. Entonces no es tan excepcional la esclerosis múltiple en pediatría como les mostré antes. Lo que ocurre es que difiere el cuadro clínico de presentación y difieren a veces las características de la neuroradiología, pero sobre todo difiere respecto del paciente adulto en los niños prepuberales, en los niños más pequeños. Los pacientes adolescentes tienen casi el mismo cuadro clínico que el paciente adulto, hay poca chance de errar o de tener un error diagnóstico en esta población. El problema es en los niños más pequeños, por debajo de los 10, 9 años, que van a ver, digamos, la frecuencia de presentación es más baja. Este es un esquema de Anita Bellman del 2016. En este gráfico hizo una estadística de los seis centros norteamericanos que siguen pacientes con esclerosis múltiple para mostrar que la frecuencia es mucho menor y es mucho mayor en los adolescentes. Y las barras rojas corresponden a las chicas. Mucho más predominante la frecuencia de la enfermedad en adolescentes mujeres que en varones adolescentes. Y fíjense cómo en pediatría hay grupos etarios donde a veces es más frecuente en varoncitos. Así que es clásica la descripción en el paciente adulto de que esclerosis múltiple es una enfermedad de la mujer adulta joven. O sea, la diferencia entre femenino y masculino tira más hacia la mujer. Es clara el predominio de la señora adulta joven. Entonces, en pediatría, si vamos al grupo de adolescentes por arriba de 9 o 10 años, la relación es 4 a 1. 4 chicas por cada varón adolescente que tendrán múltiple. Pero debajo de los 9 años casi que no hay diferencia de sexo o de predominio de género entre varones y mujeres. Y la pubertad es un punto importante de inflexión. Es un proceso biológico la pubertad, no es un momento. Abarca varios años, es el fin de la infancia. Para las chicas es más claro porque la marca la menarca. Y eso ocurre o se inicia el proceso de pubertad en las niñas entre los 8 y 12 años. En los varones es un poco más complicado porque no tienen un punto de inflexión como su primer menstruación. Pero sí hay cambios físicos que denotan el inicio de esta etapa. Y ocurre un poco después, entre los 9 y 14. Es importante la pubertad y por eso marca la diferencia tanto, digamos, como predominio de género como las características biológicas de la hipogénesis múltiple. Porque hay cambios inmunológicos que ocurren después de la pubertad. Los estrógenos y testosterona tienen un efecto directo con la evolución del timo. Y el timo, digamos, es una glándula fundamental en la maduración de linfocitos T circulantes. Así que tanto estradiol como testosterona tienen implicancias muy importantes en nuestra inmunidad. Yo les hablé de que entonces el espectro clínico era variable. Este estudio que se hizo en Estados Unidos también, se hizo por Emmanuel Boban California, comparó cómo era el síndrome de presentación en aquellos pacientes que debutaban en el periodo premenarca. Cómo era el cuadro en la perimenarca y cómo era el cuadro en los adolescentes que ya habían tenido las chicas su primera menstruación o los adolescentes el desarrollo completo puberal. Y vean que las diferencias más notables son los adolescentes igual que el adulto predomina los síndromes de tronco con diplopía, visión doble, de un desvío del globo ocular por oftalmoparecia o los síndromes medulares, hemiparestesia, sensaciones de sensibilidad diferentes seguidos a veces de una leve hemiparecia. Cuadro que es menos frecuente en los niños pre-pubertado premenarca o en el periodo premenarca, perimenarca. En cambio, en los niños antes de la pubertad el compromiso visual es más frecuente y los síndromes cerebrales como la encefalomielitis diseminada aguda. El ADEM digamos es excepcional y de muy baja prevalencia en el grupo de adolescentes. Y estos son algunos ejemplos de las neuroimágenes que yo marqué de que eran distintas. Estas son diferentes resonancias magnéticas de pacientes adolescentes seguidos en el hospital Garrahan. Esta resonancia magnética de un adolescente de 15 años es indistinguible de cualquier adulto que sigue Pablo en el hospital alemán. Lesiones desmilinizantes que son ovoides de límites bien delimitados bien nítidos. Algunas de ellas captan gadolinio y otras no. En los cortes estos sagitales o parasagitales vean la cantidad de lesiones radiadas que están en las áreas que se llaman septo o periventriculares que se denominan dedos de dos en los libros de neurología. Y con técnicas más recientes como susceptibilidad se puede ver una venita central que atraviesa varias de estas placas. Estas son técnicas de muy reciente adquisición y que son muy útiles para diferenciar la entidad de otras enfermedades. Y la médula espinal es característica porque son mielitis cortas como ven aquí que pueden ser múltiples. Aquí tienen una en la unión vulgo-medular otra en la médula cervical y otra más bajita digamos en el fin de la médula cervical con el inicio de la dorsal. Y estas imágenes son las que de muchos de nuestros pacientes menores de en general menores todos de 10 años. Es uno de los chiquitos que empezó el primer evento a los 5 años entonces vean que las lesiones son más deshilachadas o sea los límites se pierde la precisión se llama de bordes sucios como ven aquí en este pedúnculo cerebeloso muy distinta a la que les mostré antes en el pedúnculo cerebeloso del adulto y esto es característico del paciente pre-pubertado. Fíjense que estos eran los dedos de dos son característicos del adulto o del adolescente y en los niños más pequeños se ven como lesiones que parecen algodonosas pero a medida que van creciendo la distribución en estas áreas laterales del cuerpo calloso se van haciendo mucho más nítidas identificables. Entonces hay una diferencia en la neuroimagen muy clara entre los pacientes antes de la pubertad y post-puberales. El profesor Lublin es un neurólogo de adulto un especialista en esclerosis múltiple estableció digamos alguna modificación o revisó como solo el curso evolutivo de la enfermedad en adultos. Entonces la forma clásica es lo que se llama relapsing remitting es a recaída remisión si el paciente tiene su primer recaída clínica con o sin medicación corticoidea mejora o normaliza su examen hasta que tenga un nuevo brote un nuevo evento y vuelve a normalizar. Pero también puede no normalizar completamente y quedar con algo de limitación funcional hasta tener su próximo evento donde puede ganar más limitación si no es tratado apropiadamente. Hay otra forma que es secundaria progresiva donde el paciente tiene su primer evento clínico normaliza su examen tiene otro evento clínico y en el tiempo puede seguir repitiendo eventos o ganar discapacidad sin que haya eventos clínicos en el medio. Y la forma más severa es la que se llama primaria progresiva que aún no sabemos si es una enfermedad diferente donde el paciente gana discapacidad desde el vamos. Generalmente son formas medulares el paciente comienza con paraparecia progresiva nunca tuvo un brote claro y a veces en el curso evolutivo sí tienen un brote desvielinizante pero ya venían ganando discapacidad años antes. Todas estas formas evolutivas algunas muy dramáticas porque marcan claramente la etapa degenerativa de la esclerosis múltiple no son frecuentes en pediatría son absolutamente excepcionales. El 95% de los chicos tiene un curso recaída y remisión y como estamos somos útiles digamos exitosos actualmente con los tratamientos inmunomoduladores evitamos la evolución a las formas secundarias progresivas y casi que no tenemos pacientes con forma primaria progresiva. Así que esto es un buen punto es una enfermedad muy inflamatoria en pediatría pero que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Siempre hay que considerar entonces en la resonancia magnética otros diagnósticos es decir uno tiene que además de tener el evento clínico ser muy detallista en las características de las imágenes no todo lo que brilla en T2 o en FLER es una placa debilizante y corresponde a esclerosis múltiple. Ninguna de estas imágenes que son todas de pacientes pediátricos son esclerosis múltiple. Creo que es un tema importante hablar con ustedes son los factores de riesgo les dije que era una enfermedad compleja y consideramos que es multifactorial porque no le encontramos todavía a la vuelta cuál es la etiología última cuál es el biomarcador diagnóstico entonces creemos que hay una serie de genes involucrados en la predisposición estos interfieren con el sistema inmune del paciente y lo hacen predispuesto a desarrollar la patología pero en ese interjuego debe haber factores medioambientales que juegan algún rol la obesidad la exposición al tabaco la exposición al sol o el nivel cérico de vitamina D entonces hay factores que son protectores entre este interjuego que les mencioné y factores que claramente son de riesgo o sea los de riesgo su presencia marca de que el paciente puede desarrollar esclerosis múltiple los factores protectores en realidad son un reaseguro de que quizás nunca tengan esclerosis múltiple entre los factores genéticos es una piel especial tener una piel más oscura por eso en nuestro país somos todos mestizos tenemos menos prevalencia o frecuencia de pacientes con múltiple que Estados Unidos o Canadá y el HLA 0201 es el haplotipo digamos de este antígeno mayor de histocompatibilidad que no está asociado con múltiple todos tenemos un marcador de HLA característico si nos hiciésemos el estudio cuando el paciente sabe que tiene este haplotipo sabe que no va a desarrollar la enfermedad pero lo que me parece más interesante porque no vamos a hacer este estudio genético en todos los pacientes es si evaluar los factores los niveles altos de vitamina D es un factor protector tener anticuerpos contra el Epstein-Barr es un factor protector para los varones los niveles de testosterona y para las mujeres los niveles de estrógenos y progesterona ¿cuáles son factores de riesgo? tener otro haplotipo entonces el HLA ADRB1 1501 y también el 0101 son dos haplotipos que pueden predisponer a desarrollar esclerosis múltiple la piel muy blanca lo que se llama blanco caucásico que para nosotros es más excepcional si bien muchos de nosotros tenemos ancestros europeos hemos somos digamos resultado de la interacción con nativos entonces todos somos mestizos aquí en Argentina caucásicos son donde tenemos la más alta prevalencia de múltiple Canadá Estados Unidos o los países europeos también que están en ese mismo nivel factor genético predisponente son aquellos que tienen difunción de genes que interfieren con el metabolismo de la vitamina D y hace que el paciente no pueda subir los niveles de vitamina D aunque tenga suplemento entonces bajo nivel de vitamina D es un factor de riesgo negativo títulos altos de estos anticuerpos EFNA para el Epstein-Barr también es un factor negativo las adolescentes con obesidad tienen también posibilidad de desarrollar la enfermedad y lo mismo que la exposición al tabaco sea como fumador activo o sea como fumador pasivo y con respecto porque quizás la pregunta viene y desde el punto de vista genético si en mi familia hay alguien con esclerosis múltiple o con otra enfermedad que no queda claro si es múltiple pero que parece desmilinizante bueno la tasa estimada estas son estimaciones de recurrencias son diferentes digamos si se trata de un gemelo monocigota el paciente que tiene la inquietud la identidad genética es el 100% entre estos dos hermanos porque comparten el mismo panel genético la tasa estimada de recurrencia es alta es el 30% ahora si son dos hermanos y además uno de los hermanos está afectado y tienen los dos padres afectados comparten estos hermanos el 50% de la carga genética el 25% es la tasa estimada de riesgo de desarrollar múltiple ahora si tiene un hermano afectado y hay un padre progenitor padre o madre que tiene múltiple baja el 15% ese riesgo esa tasa estimada de recurrencia los gemelos discigotas son gemelos que tienen dos bolsas digamos no comparten la misma información genética baja mucho el riesgo a 7 entre hermanos tengo un hermano con múltiple pero no tiene nada que ver digamos su estructura genética comparte parte de la información que le damos de nuestros padres baja a 5 y si yo soy quiero saber mi riesgo porque tengo un papá con múltiple o porque tengo una mamá con múltiple baja a 4 cuando se trata de medio hermano si somos dos hermanos y compartimos un padre o una madre que han tenido este medio hermano con otra pareja se comparte menos de esa identidad genética porque viene de uno solo de los progenitores baja mucho esa tasa estimada de riesgo a 3 lo mismo cuando el afectado es un tío o una tía o cuando es un sobrino o sobrina cuando es entre primos esto es interesante digamos si tengo un primo o una prima que desarrollo múltiple comparto menos identidad genética y el riesgo baja a 2 y si soy adoptado no tengo ninguna información sobre mi historia familiar o lo que es la población general la identidad genética es cero no la tengo entonces paso a tener el riesgo estimado en la población general que no está claro porque difiere vuelvo a repetir dependiendo de qué área geográfica uno vive y ya les explicó el doctor Pablo que nosotros estaríamos en un riesgo intermedio casi de 30 cada 100.000 habitantes se ha estudiado muchísimo en genética porque se trata de ver si se encuentra la mutación que explica la esclerosis múltiple y todavía no la hemos encontrado el doctor Oxenberg es argentino pero está trabajando en California tiene un equipo de genética impresionante allí y encuentran varias mutaciones de riesgo porque son comunes a varios pacientes con múltiple pero no a todos y son en general genes que tienen que ver con la formación de niños con un tratado de un matador esa exposición genética y va a los tiempos que la exposición al trabajo es una exposición al cótico es un tratado si el paciente fuma como si el paciente es un tratado de sus padres así que los niños expuestos porque son padres fumadores tienen un riesgo aumentado aumentado de múltiple que 62% para los chicos que tienen múltiple y para la población de chicos control donde también se evaluó la exposición al tabaco era de 4% lo que no se ha encontrado es asociaciones del tabaquismo materno durante la gestación y el riesgo de que sus hijos tengan múltiple con respecto a infecciones o exposición de virus es con el Epstein-Barr ahora vamos a ver con qué cifras con respecto a vitamina en la vitamina D entonces ya les dije que los altos niveles séricos son protectores y bajan la incidencia de múltiplo los niveles bajos son un factor de riesgo y hasta se ha establecido que podemos descender un 34% la tasa de recaída de un paciente pediátrico con múltiple ya establecida si incrementamos 10 nanomoles por litro de vitamina D en sangre y respecto de la obesidad vamos a ver ahora el estudio que marcó esto las adolescentes con un índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado tienen un riesgo aumentado creo que esto es lo que más asusta que es la exposición al tabaco que generó digamos esta información fue el grupo de francés entonces Michaeloff en 2007 es el que publicó el primer estudio entonces es el grupo pediátrico francés el KITSEP que lo hizo sobre 129 niños con múltiple y más de mil controles niños que no tenían esclerosis múltiple y hubo una fuerte asociación con el tabaquismo de los padres así que el fumador pasivo que es el chico el paciente pediátrico lo ponen a riesgo y encontrar un efecto asociado entre la dosis o sea cuántos paquetes de cigarrillos fumaban los padres en el hogar y la duración de la exposición para aumentar el riesgo pero en adultos también se demostró hay datos actuales epidemiológicos y marcan una asociación fuerte entre el paciente adulto fumador o el la persona individuo que fuma para el paciente adulto fumador con múltiple aumentaría el riesgo de tener recaídas y para el individuo fumador aumenta el riesgo de padecer esclerosis múltiple en algún momento de su adultez y son factores peores de riesgo cuando el tabaquismo es temprano cuando empiezan a fumar de muy jóvenes y que consumen un alto número de cigarrillos por día y además hay tres estudios el más reciente es de Winkershack que es de la Mayo Clinic ellos todos estudian adultos y demostraron que el tabaquismo no dejar el cigarrillo después de tener el diagnóstico de múltiple y mantener digamos esa adicción al tabaco puede determinar la progresión de la discapacidad y hacer entrar al paciente en la etapa secundaria progresiva con respecto a la relación del riesgo de múltiple o la presencia de este antecedente de infección en los niños con múltiple y en pacientes control el Garrahan formó parte de este estudio multinacional que la hizo la doctora Brenta Vanwell en Canadá así que muchos de los niños del Garrahan están incluidos en esta población de 72 pacientes como así también en la población control entonces tanto en el grupo canadiense puro en el estudio multinacional en el estudio alemán este estudio norteamericano los niños con múltiple tienen un alto porcentaje de presencia de anticuerpos contra el virus del Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa que se puede tener en la infancia y que por lo tanto cuando lo midamos en sangre va a tener un título alto de los anticuerpos IgG que son los crónicos y la frecuencia es más baja en los pacientes sin esclerosis múltiple sin embargo en la Alemania fíjense que la tasa es alta y que los pacientes sin múltiple también pero en general lo que está establecido es que estos títulos se duplican en el paciente pediátrico con múltiple comparado con controles y si además el paciente está expuesto a padres fumadores se multiplica mucho más ese riesgo estos serían los cuartiles del título de anticuerpos anti Epstein-Barr y en negro van los chicos que han estado alguna vez o frecuentemente expuestos al humo de cigarrillo y esos son los más altos de riesgo fíjense alto título de Epstein-Barr padre fumador 7.4 de riesgo es el más alto contra cuando el cuartil es muy bajo de título en sangre y si nunca expuestos al humo de cigarrillo es 1 o 0.6 el serostatus para Epstein-Barr cuando es negativo por eso puse esta gráfica es un riesgo bajísimo de desarrollar esclerosis múltiple por eso a veces cuando pedimos la serología en el paciente que tiene el primer evento es una herramienta que favorece buscar otros diagnósticos busquemos otra explicación para las lesiones desminizantes porque probablemente este chico no tenga esclerosis múltiple respecto de la vitamina D este es un mapa que muestra la exposición al sol como en los países se clasifican en tropical en subtropical dependiendo de cómo se alejen de la línea del ecuador aquí estaríamos nosotros un poco bastante alejados y por lo tanto el factor ambiental medio ambiental mejor estudiado es la vitamina D porque su metabolito que es la 25 hidroxivitamina D es fácilmente medible en sangre por eso es que es el mejor estudiado de todos puede ser un factor de riesgo como de protección que ya les expliqué antes cuando se transformaba en una variable u otra el nivel ideal en sangre es 40 60 nanogramos por mínimo por eso siempre lo medimos en el paciente que tiene cualquier evento inicial que pueda parecer inmunomediado y sea que corresponda a múltiple o a neuromielitis óptica o a una DEM tratamos de subir el título a este nivel porque en general los chicos tienen niveles muy bajos 5, 10 o 15 nanogramos entonces hay que suplementarlos hasta llegar a este nivel óptimo que es un nivel protector vitamina D es un efector regulatorio sobre el linfocito y también hay una interrelación entre vitamina D y estrógeno para suprimir sinérgicamente la autoinmunidad por eso es tan importante que todos tengamos los chicos y los adultos niveles de vitamina D en sangre buenos y altos digamos esto es un nivel alto para la población general pero les diría que todos se la midan porque después con la pandemia del año pasado hemos estado encerrados así que estamos chequeando en todos los pacientes y los niveles son muy bajos entonces niveles altos de vitamina D en los chicos está asociado a un menor riesgo de esclerosis múltiple les expliqué que además subiendo ese nivel sérico en el paciente que ya tiene la enfermedad reducimos el riesgo de recaída en el paciente adulto ocurre lo mismo niveles séricos altos están asociados a un menor riesgo de subsecuente recaída en el paciente que ya tiene confirmado su diagnóstico y además también han hecho un estudio similar al que habíamos hecho en pediatría aumentando 30 nanogramos por mililitro el nivel sérico de vitamina D logran reducir en un 31% la ganancia o el riesgo la ganancia de nuevas lesiones en la resonancia o de riesgo de recaída este estudio de Langer-Guth que se hizo en Estados Unidos es interesante porque lo que evaluó es el índice de masa corporal el peso de los chicos y adolescentes tanto varones como mujeres con esclerosis múltiple o con eventos de minimizante inicial vean que en los varones sea que tengan peso normal que estén con sobrepeso con moderada obesidad o obesidad extrema no hay un riesgo incrementado es poco el peso que tiene el índice de masa corporal respecto del riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en el momento de minimizante inicial y es distinto en las niñas las niñas con peso normal casi que no les marca riesgo este factor no jugaría un rol juegan otros factores entonces en las chicas si juega un rol el índice de masa corporal y fíjense que las niñas con obesidad extrema son las que tienen mayor riesgo o con moderada obesidad también así que es muy importante también evaluar eso en el momento de admisión del paciente con un primer evento evaluar su peso actual el índice de masa corporal su superficie corporal y determinar entonces algún régimen de dieta con intervención de la nutricionista para reducir el riesgo de la enfermedad así que en adolescentes mujeres con extrema obesidad es el grupo de mayor riesgo y la nueva estrella entre el grupo de factores medioambientales es un factor intrínseco a nuestro cuerpo porque es la asociación entre la flora microbiana intestinal y la respuesta inmune de los individuos entonces el intestino es un órgano inmune igual que los pulmones entonces hay una parece haber una fuerte asociación entre esa interacción de determinada flora microbiana con respecto a la respuesta de autoinmunidad lo que se sabe son algunas informaciones de que hay los pacientes con múltiple por ejemplo suelen tener una mayor composición microbiana de lo que se llama firmicutes filum y muy poca presencia de fusobacteria filum que parece ser protectora entonces cuando esa relación se rompe y tenemos más del firmicutes filum el paciente tiene riesgo de tener más recaídas clínicas lo que se está haciendo es un montón de estudios clínicos una replicación de estos hallazgos iniciales para ver otras poblaciones microbianas o parasitarias que puedan ser o factores protectores o factores de riesgo para esclerosis múltiple ¿por qué todo esto es importante? porque no solo es importante el diagnóstico que es de algo que les he hablado y de poder modificar algunos de los factores de riesgo como normalizar la vitamina D hacerlos bajar de peso que no se expongan más al humo de cigarrillo o que dejen de fumar si lo estaban haciendo es empezar un tratamiento preventivo de recaídas esto es fundamental y esto fue siempre un problema primero desde el punto de vista de la población misma porque tenemos una población muy heterogénea manejamos niños muy pequeños que pueden llegar a tener muy baja carga lesional o admitir adolescentes que tienen una historia por ahí de múltiple de algunos años antes o que tengan una alta carga lesional ya en el primer estudio por lo tanto podemos estar recibiendo al paciente en diferentes momentos de la evolución de la esclerosis múltiple y con dos poblaciones que tienen muy diferente evolución inmunológica están en momentos de inmunización con las vacunas diferentes que además tienen pesos corporales en constante cambio entonces tratamos niños y tratamos adolescentes el peso y superficie corporal cambia todo el tiempo es diferente al grupo de adultos que maneja Pablo el sistema inmunológico no es el mismo en un paciente de 5 años que en un adolescente de 17 la frecuencia de recaídas es mayor en la población pediátrica comparada con adultos y además acumula más actividad inflamatoria en la resonancia y puede haber un impacto cognitivo de la cual luego Andrea va a hablar y era un grupo de pacientes complicado para empezar un tratamiento porque no había estudios controlados realizados en pacientes pediátricos o sea comenzaron a aparecer moléculas de tratamiento pero se probaban en adultos este es un esquema más o menos actualizado del doctor Ontaneda de cuáles son todos los tratamientos que se disponen en la actualidad tenemos entonces una gama enorme de moléculas pero cuando comencé a tratar a los chicos con enclerosis múltiple solo contábamos con los que se llamaba terapias de inyección el paciente debía tener una aplicación subcutánea de todos los tipos de interferones beta 1a o beta 1b y del acetato de la tiramer experiencia en adultos con estas moléculas comenzó en 1995 cuando se publicaron los primeros estudios controlados o sea medicaban a un grupo de pacientes adultos y no medicaban o inyectaban con un placebo a otro grupo eso son lo que se llama estudio controlado y randomizado y demostraron que eran muy efectivos había una clara diferencia entre el paciente que recibía placebo y el que recibía interferón o acetato de la tiramer por lo tanto en el 97 personalmente comencé a medicar a los chicos aunque no había nada demostrado en pacientes pediátricos pero miren la diferencia de la cantidad de moléculas con la que contamos actualmente por eso digo es un momento excelente es una nueva era en el enfoque de tratamiento del paciente adulto y pediátrico no fui la única muchos colegas Emanuel Bobante en Estados Unidos Michaeloff en Francia Angelo Messi en Italia o Daniela Paul en Alemania y yo misma en el Garrahan comenzamos a publicar cómo nos estaba yendo usando estas moléculas aprobadas en adultos las tres formas de interferones y el acetato de la tiramerica la primera publicación nuestra fue en el 2006 yo había empezado en el 1997 a medicar con los primeros 22 pacientes y Neurology aceptó esa publicación aunque no teníamos grupo control era comparar la tasa de recaídas previa con la post tratamiento y luego en el 2013 logré digamos reunir la experiencia de un grupo internacional en la que también estaba Angelo Guessi estaba la doctora Lauren Krug Brenda Bangwell Daniela Paul reunimos experiencia de 307 niños y adolescentes expuestos al interferón beta 1a así que este sí fue una publicación más interesante a todos nos había ido bien comparado con adultos demostramos que había que llegar a la dosis total no había una dosis pediátrica pero el interferón beta 1a tenía que ser la misma dosis que se usaba en adultos aplicados subcutáneo tres veces por semana y a pesar de no tener un grupo control pudimos demostrar que comparando pre post tratamiento la reducción en la tasa de recaídas era dramática tal es así que yo les cuento acá la historia digamos en 97 me dediqué a los primer grupos de adolescentes con esclerosis múltiple 2009 empezó el estudio replay que es este que se publicó finalmente en el 2013 la experiencia de interferón en los niños y la agencia regulatoria europea el mismo año después de esa publicación aprueba de que el paciente pediátrico por encima de 12 años podía recibir interferones porque demostraron tener un rango de seguridad muy bueno de acuerdo al trabajo que se había publicado la agencia regulatoria argentina recién aprobó que podemos usar interferones para los niños en el 2018 así que fíjense que 21 años después de estar usando no solo John Elgarrahan sino todos los colegas en el mundo que siguen niños con múltiple ANMAT aprueba en nuestro país el uso de esta molécula en los chicos tuvimos desde el grupo internacional al que también pertenezco el International Pediatric MS Study Group teníamos que hacer recomendaciones porque los pagadores de estos tratamientos no querían pagarlos en los niños porque no estaban aprobados así que en el 2002 hicimos la primera publicación a partir digamos de la experiencia que teníamos cada uno con nuestro grupo de pacientes de que el paciente con múltiple y diagnóstico confirmado debía empezar un tratamiento inmunomodulador con interferones con acetato de la tiramer era un consenso no podíamos dar recomendación y tampoco teníamos resultados para hacer una guideline porque no había estudios controlados en el 2013 hicimos una reunión con la agencia regulatoria norteamericana y la europea para invitarlos a empezar a generar estudios clínicos en pacientes para tener digamos autorizaciones más ordinarias o más típicas como han hecho en los adultos a través de trabajos con pacientes placebo o con otro brazo de tratamiento y finalmente en el 2019 publicamos con el grupo también internacional cómo debían ser los ensayos clínicos con las nuevas moléculas que se estaban aprobando en adultos para poder autorizarlas formalmente en pacientes pediátricos si bajan la página de la National M. Society del 2018 figuraban 12 moléculas ya aprobadas para el tratamiento de adultos si bajan la de este año hay 22 moléculas fíjense que en poco tiempo se siguen incrementando los nuevos tratamientos lo que trata la industria es que sean superadores de los tratamientos anteriores eso esperamos y creo que en los años que siguen van a haber nuevas moléculas que desafían digamos nuestra posibilidad de tratar no solo a los adultos sino también a los chicos el paciente pediátrico es naturalmente respondedor a cualquiera de estas terapias entonces esclerosis múltiple pediátrica es comenzar esta historia de la enfermedad antes de los 18 años alrededor del 7 al 10% de todos los casos ocurre en esta población los chicos desarrollan la enfermedad como recaída remisión no hacen formas degenerativas es una enfermedad más inflamatoria comparada con la del adulto y por eso responden mejor al tratamiento y hay nunca olviden digamos los factores medioambientales que si podemos modificar hasta tanto empecemos la inmunomodulación o la inmunosupresión que subir el nivel de vitamina D suprimir la exposición al tabaco aumentar reducir el índice de masa corporal porque su aumento es un factor de riesgo y medir la determinación en sangre de la presencia o no del antecedente de infección por el virus del Epstein-Marc y siempre considerar un diagnóstico alternativo antes de empezar un tratamiento y volver a considerarlo si cuando elegimos un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor no nos va bien quizás estemos equivocados en el diagnóstico y busquemos otra explicación alternativa les agradezco un montón la atención este es el hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires es el hospital pediátrico más grande que tenemos en nuestro país donde funciona digamos el centro de referencia de patología inmunomediada o neuroinmunológica junto con la doctora Sabransky esto es parte del resto del equipo de neurología del hospital muchas gracias muchas gracias doctora excelente excelente la charla realmente súper completa aprendí un montón muchísimas cosas que obviamente que de pediatría no sabía cosas que me sorprendieron y tengo algunas preguntas si aparece alguna más se las voy contando con respecto a esto que contaba me sorprendió este dato de 7 a 10% de estos pacientes que nosotros sabemos de población mundial podrían haber empezado la enfermedad en la edad pediátrica pero se detectan muchos menos en la edad pediátrica uno lo supone tal vez diagnosticándolo después de los 18 años a los pacientes y cuáles son los desafíos entiendo que debe haber mucho desafío por el tipo de síntomas que tiene la esclerosis múltiple debe ser un desafío diagnosticarlo en los chicos que le debe costar bastante más por ahí percibir algo a nivel visual de un solo ojo o un déficit sensitivo que no tiene que ver con debilidad quiero preguntarle cuáles consideres son los desafíos más importantes en el diagnóstico yo creo que describimos que en adolescente la forma de presentación es la medular y que la hemiparespecia es el síntoma más frecuente porque el adolescente lo sabe referir yo ignoro digamos si un niño de 5 años no tiene las hemiparespecias también cuando hace una hemiparespecia pero la realidad es que solo la observamos o la podemos empezar a estudiar porque el papá lo ve caminar mal el niño no va a referir la hemiparespecia entonces ya el chiquito quizás tiene parestesias meses antes pero vamos a empezar a estudiarlo cuando la traen los padres porque tiene una parecia clara o que tiene una marcha anormal o una inestabilidad o cae frecuentemente se cae frecuentemente lo mismo pasa con lo visual el adolescente se va a dar cuenta ahí hay un doble juego el adolescente se da cuenta cuando está reduciendo la visión de un ojo a veces no consultan porque son muy reacios a ser estudiados el nene más chiquito es más difícil que nos venga a consultar porque hay un ojito con el que ve mal y los empezamos a estudiar porque el padre lo trae cuando ya tiene compromiso bilateral en general entonces no lee bien está cambiando la letra o se acerca para ver los dibujitos mucho al televisor entonces es el padre que indirectamente nota que hay algo mal con la visión de su hijo entonces es un poco arbitrario decir cuál es el síndrome de presentación más frecuente en el niño más pequeño porque está dado más por vía indirecta que por vía directa tal cual el paciente el que lo refiere es mucho más sencillo en el adolescente pero los padres están muy alertas de estos síntomas en particular el padre argentino es muy sensible a cualquier cambio que su hijo tenga incluso en el desempeño escolar que a veces es una manera de indirectamente ver que algo está ocurriendo y está mal entonces nosotros hacemos todo en el hospital digamos epilepsia discapacidad intelectual por lo tanto puede venir como consulta a cualquiera de los otros grupos y finalmente en el estudio terminar siendo un paciente que está cursando una enfermedad desmitrizante claro algo que me llamó muchísimo la atención es la diferencia en las imágenes de los niños más pequeños con respecto a los adolescentes porque los adolescentes es verdad que se parecen a las imágenes que yo veo en adultos pero los chicos son muy diferentes son mucho más grandes más difusas yo veo eso en un adulto y no pienso tal vez en esclerosis múltiple pienso en otra cosa de minimizante en mogad en algo en algo diferente más que qué interesante en adulto estaría bien en que pienses en otra cosa porque no es la imagen característica pero ese es el problema que tuvimos mucho tiempo con todos los niños que hacían este tipo de imágenes y se pensó siempre cualquier otra cosa el diagnóstico más dable era encefalomielitis diseminada aguda o cualquier otra patología infecciosa pero cuando el paciente en el tiempo repetía otro síntoma no quedaba claro si era una cosa que recurría encefalomielitis lo cual es raro y si consideré que era infeccioso y le puse antibiótico y el paciente mejoró igual porque además los líquidos cefalorraquidios son más inflamatorios en los niños pequeños entonces tenés esas imágenes tenés muchas células en el líquido y proteínas altas seguramente lo asumen como meningitis meningoencefalitis antibióticos antibióticos y un poco de corticoides entonces de una u otra manera el paciente va mejor pero no porque tenga una meningitis sino porque recibió la dosis bajita de dexametasona que se pone acompañando al antibiótico endovenoso entonces se aclara cuando en el tiempo empiezan a tener recaídas pero ya llegamos un poquito tarde porque debemos haber empezado tratamiento antes entonces es una población complicada la prepuberal que solo digamos podría confirmar los diagnósticos los grupos de expertos los grupos que tienen neuropediatras con experiencia en enfermedades minimizantes sino también se pueden cometer errores de comenzar una inmunosupresión en un paciente que no tiene múltiples algo muy interesante de justo de en pediatría es el tema de los factores de riesgo porque nosotros por ahí en adultos sabemos muy interesante por ahí los modificables esto de la obesidad infantil y en la adolescencia que para nosotros ya no llega tarde porque ya ese factor de riesgo ya estaba instalado o el tabaquismo esto tienen como un consejo a la familia o a los niños también por ahí para el abandono tabáquico de los padres se trabaja esto en forma activa en el servicio me imagino en la primera consulta estamos internando al niño y estamos hablando de esto totalmente hay una pregunta de masa corporal alto empezar la primera consulta durante la internación con la nutricionista y a nivel bajo de vitamina que no tiene le damos con todo además de los corticoides con vitamina D si ustedes son fumadores dejan de hacerlo en la casa y si el adolescente es el que es fumador activo hablamos seriamente de que le recomendamos que deje de hacerlo es una recomendación después es libre cada uno de hacerlo surgió una pregunta en el chat que quisiera una aclaración que preguntan si el déficit de vitamina B tiene algún rol en el riesgo de desarrollar o de evolución de la esclerosis múltiple de vitamina B no se ha demostrado relación entre la vitamina B deficitaria la B12 sobre todo exactamente pero el déficit de B12 puede dar síntomas o difusiones neurológicas que confunden o medular que puede hacer confundir con una esclerosis múltiple entonces no juega ningún rol con múltiple pero también lo medimos porque puede ser un confundidor puede desarrollar una difusión neurológica que es distinta a la múltiple y la última que por ahí de tratamiento este tan interesante de haber empezado tratamiento con interferones o acetato de glatiramer allá por el 2006 y que se termina bueno no en el 97 y después se termina autorizando bueno acá para que sepan por ejemplo la gente que está conectada bajo qué etiqueta se usa esa medicación que está de alguna forma fuera de prospecto cómo lo manejaron en pediatría y en pediatría imagínate en 1997 2000 2001 lo que yo hacía era hacer un pedido formal un resumen extenso de historia clínica explicando la experiencia en adultos y la dificultad el riesgo de futuras recaídas de ese paciente para que gane discapacidad y nunca tuve problema siempre finalmente los terceros pagadores en las obras sociales o los prepagos privados autorizaban los tratamientos y esa es la experiencia que pude tener y lo mismo ocurría en Europa o en Estados Unidos donde tampoco estaban autorizadas entonces a veces me pedían una carta desde Argentina para apoyar un tratamiento en Alemania o en Estados Unidos para demostrar que en otro centro pediátrico también se estaba usando ese inmunomodulador y así nos protegíamos entre todos los neuropediatras y lo que hacía era firmar un consentimiento a los padres que les explicaba que no había un estudio controlado y que corríamos el riesgo los tres ellos autorizándome a empezar el tratamiento y yo me comprometía también a asumir riesgo si no nos iba bien o si el paciente tenía un evento adverso y la verdad que la experiencia fue muy buena bien tengo un par de preguntas más pero por ahí las dejo para el final así por ahí las pueden contestar así le damos la palabra a la doctora Zabraski me las voy a guardar no me las voy a olvidar algo que tiene que ver con mononucleosis y alguna pregunta más relacionada a las lesiones diferencias entre más nuevas y más viejas pero las dejamos para el final para por ahí consultarlo entre las dos doctoras le pasamos entonces si le parece bien doctora Tenenbaum la palabra a la doctora Zabraski gracias muchas gracias se ve si perfecto doctora ok bueno ante todo muchas gracias gracias por la invitación a Susana al CEM es un placer la verdad de compartir con ustedes esta charla y en este caso vamos a hablar del compromiso cognitivo en los niños y adolescentes con esclerosis múltiple que la verdad que es un tema súper interesante y que está tomando mucho auge en el último tiempo como siempre aprendemos un poco de la experiencia de los adultos y en el caso de los chicos es interesante ver qué está pasando no sólo con la inflamación que ocurre en el cerebro sino con la degeneración que produce la enfermedad yo soy Andrea Zabraski trabajo en el hospital Garrahan con la doctora Tenenbaum en el área de neuroinmunología y bueno vamos a empezar sobre todo lo que vamos a hacer es derribar algunos mitos que existen en esclerosis múltiple pediátrica y el primer mito que ya derribó fuertemente la doctora Tenenbaum es que la esclerosis múltiple no afecta a niños esto ya sabemos que no pasa la esclerosis múltiple en pediatría es menos frecuente que en los adultos pero de identificación cada vez más creciente es interesante recién que en el chat hay alguien que comentó que es una persona con esclerosis múltiple de 60 años y que todos estos síntomas pasaron desapercibidos en la infancia creo que en el último tiempo tanto los neurólogos generales como los neuropediatras que hacemos neuroinmunología estamos mucho más atentos a los síntomas por más de que como dijo Silvia sean más difíciles de identificar para poder identificar la esclerosis múltiple de inicio precoz aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes con esclerosis múltiple debutan en la edad pediátrica y la edad media de presentación es entre 8 y 14 años como ya dijo antes la doctora Tenenbaum el 95 al 100% de los casos son esclerosis múltiple de recaída de remisión y los niños como ya mencionamos antes tienen una tasa anual mayor de recaída tienen mayor inflamación en la resonancia y tienen un comportamiento que no siempre es igual al de los adultos en todo este trabajo fue muy importante el trabajo del grupo internacional para estudiar esclerosis múltiple infantil en donde no solo asumimos que los niños son adultos pequeños sino que tienen sus particularidades y que hay que mirarlos desde una visión neuropediátrica entonces como dijimos vamos a hablar de que la esclerosis múltiple no solo presenta inflamación como ya les mostramos cuando uno veía tradicionalmente las resonancias magnéticas de los pacientes con esclerosis múltiple estaba acostumbrado a ver lo que son todas las lesiones que ya les mostró la doctora muy bien inflamatorias o sea todas estas manchitas blancas y sin embargo ahora lo que hacemos no solo es mirar la inflamación sino ver lo que se produce en la corteza cerebral como saben el cerebro está compuesto por la corteza cerebral donde se alojan las neuronas y la sustancia blanca que son las conexiones entre las mismas y lo que se empezó a ver es que en los pacientes con esclerosis múltiple hay una afectación también cortical que lleva a la atrofia como vamos a ver un poco más adelante y el compromiso cognitivo entonces estos son temas que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales que abordamos pacientes con esclerosis múltiple como vimos cuando uno empieza a hablar de esclerosis múltiple hay un periodo subclínico en donde el paciente va agregando carga lesional y esta carga lesional no se traduce en un evento clínico hay un evento clínico inicial que es el que les habló ya la doctora y después puede pasar un tiempo hasta que uno definitivamente haga el diagnóstico de esclerosis múltiple si seguía solo por la clínica por eso es importante en este periodo inicial hacer la resonancia hacer las bandas olidoclonales para cada vez tener un diagnóstico más precoz para cada vez poder instaurar tratamientos antes y poder cambiar el curso evolutivo de la enfermedad como vemos desde que los pacientes empiezan con la enfermedad ya empieza a haber una afectación del volumen cerebral y una afectación cognitiva que es lo que se ve en amarillo entonces no solo tenemos que tener en cuenta en los pacientes la carga lesional no solo tenemos que tener en cuenta las recaídas sino la afectación cognitiva entonces hasta hace un tiempo solo pensábamos que la esclerosis múltiple podía dar discapacidad motora si tenemos en cuenta las escalas de discapacidad que usamos tradicionalmente para medir la evolución de la esclerosis múltiple esta es la escala más conocida que es el EDCS la Expanded Disability Status Scale y fíjense que tiene en cuenta un montón de aspectos pero sobre todo tiene en cuenta el aspecto motor fíjense que un paciente no tiene discapacidad cuando es funcionalmente activo y va progresando en su índice de discapacidad cuando tiene relativa no tiene autonomía para la vida diaria cuando requiere asistencia para la marcha hasta el uso de bastón y silla de ruedas o sea que si nosotros nos quedamos solo con este aspecto de la enfermedad es probable que estemos olvidando un aspecto muy importante que es el deterioro cognitivo que puede producir o sea que hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta si aprendemos de los adultos el compromiso cognitivo en los adultos puede ser entre el 40 al 60% y la afectación en los chicos es muy interesante porque hay algunos autores que plantean que puede ser más importante ya que es un cerebro que está en desarrollo que probablemente tenga mi eliminación incompleta entonces que la afectación en edades más tempranas puede ser más agresivo sin embargo también sabemos que los chicos presentan mecanismos más efectivos de reparación mayor plasticidad neuronal entonces probablemente el juego de estas dos entidades vaya a ser el que determine el impacto cognitivo que tenga la enfermedad en este aspecto la doctora Mato que forma parte del grupo internacional de estudio de esclerosis múltiple infantil fue una de las pioneras en el estudio de la cognición en los pacientes con esclerosis múltiple y por el 2008 publicó este artículo que es muy interesante que lo que hizo fue estudiar a 63 pacientes comparados con 57 controles y le hizo una batería neurocognitiva la batería neurocognitiva era muy amplia incluía sobre todo medición de coeficiente intelectual memoria atención concentración funciones ejecutivas lenguaje y un aspecto muy interesante que agregó es la fatiga que como sabemos bien de los adultos es un síntoma que puede afectar a muchos pacientes con esclerosis múltiple la depresión y incluyó también una encuesta padres sobre las actividades escolares esto es un aspecto muy importante que las neuropediatras tenemos en cuenta no sólo digamos cuál es la percepción del niño que a veces es difícil poner en palabras qué es lo que le está pasando sino también cuál es la percepción de los padres sobre los cambios que produjo la enfermedad en los niños y cuando analizaron estos pacientes lo que se encontró es que el compromiso cognitivo se encontraba en el 30% de la población estudiada y esto no estaba relacionado ni al EDSS o sea como decíamos antes al score de discapacidad motora sobre todo ni al número de recaídas o sea que es un factor independiente que tenemos que evaluar en los pacientes las áreas más comprometidas en los pacientes eran la memoria la atención y las funciones ejecutivas y estaban asociados sobre todo al inicio más temprano de la enfermedad y al menor nivel educativo los chicos con esclerosis múltiple si bien tienen buena respuesta al tratamiento y tienen mucha carga lesional al llegar a una edad adulta con mayor carga lesional probablemente tengan mayor deterioro en adultos o sea que es importante que abordemos a los pacientes y evaluemos el compromiso cognitivo cuando se evaluó la depresión no era tan frecuente era del 6% en la población con esclerosis múltiple y la fatiga si era muy frecuente pero esto también tiene un sesgo y es probable que las escalas de fatiga no estén adaptadas a niños y que tengamos que pensar en escalas más adecuadas a la población pediátrica la alteración en las actividades escolares fíjense que más del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple de inicio infantil tenían afectaciones en las actividades escolares o sea que es un tema que hay que abordar con los chicos y con los padres en la consulta y un trabajo muy interesante que hizo la doctora Amato es seguir esta corte de pacientes y reevaluarlos a los dos años porque uno sabe entonces ya con estos trabajos que cuando diagnosticamos esclerosis múltiple tenemos que evaluar el compromiso cognitivo y que se puede estar en hasta un 30% de los pacientes pero ¿qué pasa con la evolución de la enfermedad? bueno con la evolución de la enfermedad el compromiso cognitivo puede acentuarse entonces es algo que tenemos que evaluar fíjense que el EDSS promedio a los dos años no aumentó tanto o sea la discapacidad motora no aumentó tanto incluso 50 pacientes casi estaban con drogas modificadoras de la enfermedad pero la afectación cognitiva sí progresó en estos dos años cuando los evaluó a los pacientes a los dos años el fallo era en 39 pacientes o sea en el 75% de la muestra las áreas más comprometidas volvían a ser las mismas la memoria la atención la afluencia verbal y el lenguaje receptivo cuanto más avanzada era la edad mayor era la afectación en este caso la depresión sí fue un poco más alta acuérdense que antes era de un 7% y era de un 17% y fíjense que las alteraciones en las actividades escolares eran muy importantes y esto probablemente tenga que ver no solo con la enfermedad sino que tenemos que pensar que los pacientes pediátricos con esclerosis múltiple tienen alto índice de faltas al colegio por más de que uno trate que no porque pueden tener que internarse por recaídas porque pueden tener citas médicas o afines porque pueden tener efectos adversos de la medicación porque pueden necesitar venir al hospital o a un centro a infundirse medicación o sea que son todas cosas que hay que tratar de optimizar para que el chico pierda la menor cantidad de días escolares y en este trabajo se midió también el impacto en las actividades deportivas y casi la mitad de los pacientes veían afectadas las actividades deportivas entonces en el 2016 el grupo internacional de esclerosis múltiple infantil generó unas guías de trabajo o de lineamientos generales en consenso para todo el estudio de las enfermedades desmielinizantes y es importante que el compromiso cognitivo en los niños no puede extrapolarse del compromiso cognitivo en los adultos justamente porque dijimos la enfermedad ocurre cuando el cerebro aún no está en crecimiento porque son chicos que probablemente aún no finalizaron la escolaridad entonces es importante tener estudios de mayor población con cortes más grandes para poder evaluar el compromiso cognitivo de los chicos y es importante como decíamos antes no solo tener en cuenta la opinión del chico que siempre es prioritaria sino también cuál es la percepción de los adultos que los rodea fíjense que en este trabajo es un poco lo que fuimos diciendo pero las distintas cortes muestran tanto al inicio de la enfermedad compromiso cognitivo en alrededor del 30% de los pacientes y esta puede incrementarse si no tomamos las medidas necesarias en el seguimiento entonces ¿cuál es la mejor forma de evaluar el compromiso cognitivo en los chicos? bueno un aspecto importante siempre es tenerlo en cuenta en la consulta nosotros en nuestra consulta de neuroinmuno dedicamos un tiempo a hablar con el chico y con la familia hay que preguntarle a los chicos cómo les va en el colegio si sienten alguna dificultad si notaron algún cambio preguntar sobre la calidad de vida hay un montón de scores sobre calidad de vida pero a nosotros siempre nos interesa saber cuál es la percepción del paciente y de la familia de cómo se sienten hay que preguntar sobre las relaciones sociales y familiares preguntar sobre el desempeño académico y dar espacio para que el chico pueda manifestar las dudas y las inquietudes que tiene más allá de la consulta nosotros tratamos de hacer evaluaciones formales este es nuestro protocolo de atención pero hay un montón de protocolos distintos tratamos de hacer una evaluación neurocognitiva que incluya como dijimos antes los aspectos que están mayormente involucrados una escala de coeficiente intelectual pero sobre todo escalas que midan atención memoria y lenguaje las escalas es importante que son universales pero hay que tener en cuenta cuando uno la evalúa cada chico hay que tener en cuenta como dijimos antes la fatiga la depresión hacer una evaluación neurocognitiva correcta puede llevar varias entrevistas con el niño pero también existen algunos métodos de screening si uno no puede hacer las evaluaciones formales completas este es un estudio muy interesante que hicieron que publicó en 2009 el grupo de estudio de Italia y lo que vieron es que en 30 minutos con pruebas solamente de vocabulario pruebas de atención y pruebas del trail making test que son estos dos test que vemos acá que ahora los vamos a contar un poco más tienen una sensibilidad y especificidad alta para diagnosticar el compromiso cognitivo en los niños entonces a veces pequeñas intervenciones nos pueden ayudar a detectar algunos detalles de hecho el símbolo DIGIC que es este test que uno ve acá que básicamente consiste en que cada símbolo corresponde a un número y se le pide al paciente que vaya completando los números correspondientes a cada símbolo se puede tomar en chicos mayores de 8 años es una prueba que no tarda mucho y se puede hacer en el consultorio y tiene una sensibilidad y especificidad alta para la detección incluso fíjense que la sensibilidad aumenta al 100% cuando se toma dos veces en dos meses o sea que puedo tener un basal y después a los dos meses volver a tomarlo en consultorio y sobre todo lo que se ve es la atención la memoria y la velocidad de procesamiento entonces uno sabe que puede tener deterioro cognitivo o que puede aparecer deterioro cognitivo y hay muchos estudios que se enfocaron en ver si uno por imágenes puede diagnosticar este deterioro cognitivo y este es un estudio muy interesante en la cual se valoran pacientes pediátricos acuérdense que los pacientes pediátricos tienen la dificultad de que el cerebro es un cerebro en crecimiento y entonces para cada edad probablemente el volumen cerebral sea diferente entonces no es lo mismo si uno está hablando de un chico de 8 años que si uno está hablando de un chico de 15 años las medidas en resonancia tienen que ser completamente diferentes y en este estudio que fue muy interesante de pacientes pediátricos con esclerosis múltiple se hizo un seguimiento longitudinal y se compararon las resonancias contra pacientes sanos de similar edad y sexo y en los pacientes con esclerosis múltiple se observó limitación del crecimiento cerebral y compromiso del tálamo fíjense que en estos gráficos en realidad no es que se estaba buscando solo el tálamo sino que se buscaron otros núcleos el tálamo el caudado el putamen el globo pálido son todas estaciones de relevo que están involucradas en las conexiones de las vías neuronales y fíjense que si uno ve que el celeste son los varones normales frente al azul que son los varones con esclerosis múltiple el naranja son las nenas con esclerosis sanas y las de rojo con esclerosis múltiple fíjense que uno puede ver una disminución en el volumen cerebral total y no hay tanta diferencia en el volumen de otros núcleos pero sí en el tálamo fíjense que este dijimos que son las nenas sanas y esto los varones sanos frente a los pacientes con esclerosis múltiple el tálamo como les dije es este que está marcado acá en verde y tiene que ver con la conexión de las vías neuronales y se vio que en los pacientes con esclerosis múltiple hay una reducción del volumen talámico tanto en los varones como en las nenas entonces sabemos ya que la esclerosis múltiple afecta a los niños sabemos que la esclerosis múltiple no solo tiene inflamación sino que puede cursar con atrofia cerebral sabemos que no solo hay que medir la discapacidad motora sino que es importante estar atento a las funciones cognitivas sabemos que hay forma de medir el compromiso cognitivo tanto en resonancia como en estudios evaluaciones neuropsicológicas entonces tenemos que ver cuál es la forma de evitar el compromiso cognitivo o la mejor forma de ayudar a nuestros pacientes y en este sentido es importante las estrategias que le damos a los pacientes uno sabe que la reserva cognitiva que es todo lo que puede aumentar la capacidad para mejorar estas estrategias puede atenuar el impacto de la enfermedad entonces es importante que los pacientes puedan tener reeducación cognitiva es importante que hagan ejercicios mentales todo lo que tiene que ver con crucigramas rompecabezas todo lo que aumente de alguna manera la plasticidad neuronal está muy recomendado los pacientes les recomendamos que pueden estudiar instrumentos que pueden estudiar otros idiomas todo eso aumenta la reserva cognitiva y disminuye fuertemente el impacto de la enfermedad obviamente que cuando uno detecta un déficit la rehabilitación cognitiva formal también es muy importante y en cuanto a otras estrategias que tenemos como ya habló antes Silvia extendidamente hablamos ya desde la primer consulta con los pacientes hábitos que pueden cambiar y que van a impactar en el desarrollo de su enfermedad el ejercicio físico los hábitos saludables la modificación de los hábitos de peso si el paciente es fumador o si hay fumadores en la casa que tienen que tratar de evitarlo la vitamina D como ya hablamos todos estos son factores que uno trata de modificar ya desde como decíamos recién con Pablo desde la primer consulta sobre todo porque hasta que podamos definir un tratamiento que cada tratamiento va a ser ajustado a cada paciente en particular todas estas son cosas que van a sumar un montón y cuando hablamos de tratamiento como les dijo Silvia hace un tiempo solo contábamos con interferones en la edad pediátrica y uno sabe que cuando instaura un tratamiento precoz el tratamiento va a tener un curso o un impacto importante en la evolución de la enfermedad cuanto antes uno inicia un tratamiento mejor va a ser la evolución de la enfermedad recuerden que cuando uno puede diagnosticar acá la esclerosis múltiple uno asume que ese cerebro ya tuvo agresión y que ya tuvo aumento de la carga lesional entonces tiene que tratar de hacer un diagnóstico precoz excluyendo siempre los diagnósticos diferenciales estoy seguro que el paciente tiene esclerosis múltiple y en ese momento tengo que instaurar un tratamiento como les contó Silvia al principio solo contábamos con interferones o con acetato de la tiramer y en el último tiempo el desarrollo de las nuevas terapéuticas para esclerosis múltiple es realmente exponencial si bien para la población pediátrica no contamos con todas las medicaciones que hoy cuentan los colegas adultos cada vez más tenemos nuevas opciones de tratamiento y estas opciones de tratamiento aprendemos de los adultos vemos cuáles son bien toleradas cuáles no cuáles tienen buen impacto y cuáles no y nos animamos cada vez más los neuropediatras a probar en los pacientes pediátricos porque sabemos que el impacto en su enfermedad va a ser muy importante fíjense que en estudios cuando uno habla de terapias de plataforma o terapias de acetato de la tiramer o interferones habla de escalamiento antes lo que hacía era empezar con terapias que sabemos que tenían buena respuesta pero que tal vez no eran las más efectivas pero que eran bien toleradas y en el último tiempo lo que se vio es que ofrecer tratamientos más agresivos de inicio tiene mejor impacto en la enfermedad a largo plazo entonces fíjense que las terapias que hoy se llaman de inducción que son más agresivas tienen mejor impacto no solo en la enfermedad sino en el aumento de la carga lesional fíjense que en rojo son las nuevas terapias y en negrito pueden ver las terapias clásicas entonces nos fue un poco aprendiendo de los colegas adultos cambiando el paradigma entonces uno dice bueno los adultos empezaron a hacer esto tuvieron buenos resultados ¿por qué no ofrecerle a los pacientes pediátricos tratamientos más agresivos para su enfermedad para evitar el deterioro cognitivo y el aumento de la carga lesional que definió los va a llevar a más discapacidad? entonces en un punto tenemos la inmunomodulación que era la terapia clásica que básicamente son los interferones y el acetato de la tiramer que lo que hace es no suprime el sistema inmunológico sino que de alguna manera lo modula frente a los tratamientos que son más agresivos inmunosupresores acuérdense que los chicos están más expuestos normalmente a algunas infecciones y entonces cada vez que uno pone un tratamiento inmunosupresor es algo que tiene que tener en cuenta pero que en la relación costo-beneficio uno dice voy a intentar ser más agresivo para poder frenar la enfermedad que como dijimos en los pacientes pediátricos es muy inflamatorio entonces lo que hacen los inmunosupresores es inhibir o reducir más de una función del sistema inmune y en este caso tenemos natalizumab fingolimot perifinomida timetilfumarato ahora vamos a hablar de algunos y cuáles son los aprobados en pediatría es importante esto no creo que para los pediátricos que cada paciente y cada familia es un caso aparte no hay recetas mágicas que nos digan todos los pacientes necesitan este tratamiento sino que en cada caso hay que hablar con la familia hay que poner en la balanza riesgos y beneficios hay que medir la actividad clínica y radiológica y decidir en conjunto en general nosotros lo que hacemos es en una primera consulta con los pacientes y la familia exponer cuáles son los tratamientos disponibles y cuáles son los que a nosotros nos parecen los más efectivos o los más adecuados para cada paciente entendiendo cuáles son los riesgos y los beneficios de cada uno evaluar con el niño y la familia y decidir el tratamiento y una vez que uno decide un tratamiento ese tratamiento no es que me caso con ese tratamiento y ya está sino que uno va reevaluando va reevaluando no solo si responde o sea si responde clínicamente si el paciente dejó uno de tener recaídas si el paciente tiene o no tiene actividad radiológica y cuál es la tolerabilidad que tiene no todos los pacientes toleran igual todas las medicaciones entonces es unida y vuelta con el niño y la familia para decidir cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno entonces en lo que es terapias de alta eficacia para niños tenemos los que tienen moderada efectividad que son el fingol y mod y la teriflunomida y los que tienen alta efectividad que son natalizumab rituximab claridina y alentuzumab que por ahora no tenemos para niños para eso entonces dijimos es importante tener en cuenta los factores clínicos cuántas recaídas tuvo el paciente qué secuela le dejaron cuál fue el impacto de la enfermedad factores imaginológicos la carga lesional dónde están ubicadas las lesiones cuáles son las lesiones factores relacionados al paciente hay pacientes que no quieren inyectarse hay pacientes que no quieren venir una vez por mes al hospital hay pacientes que prefieren tratamientos orales hay pacientes que prefieren venir una vez cada seis meses y durante ese tiempo olvidarse de alguna manera de tener contacto con el hospital entonces cada paciente es individual una de las primeras terapias aprobadas para niños con esclerosis múltiple es el fingolimod que tiene la ventaja de ser un tratamiento bioral y fíjense que en este trabajo publicado por la doctora Tanusha Chidnis compararon el fingolimod frente a lo que veníamos haciendo tradicionalmente que son los interferones y fíjense que tanto en la tasa anual de recaídas como en la evaluación de las resonancias el impacto del fingolimod era beneficioso frente a los interferones el fingolimod básicamente es una terapia de administración bioral diaria que lo que hace de alguna manera es retener a los linfocitos en los ganglios periféricos y entonces no permite su circulación por eso genera linfopenia o sea que quiere decir que los pacientes van a tener los linfocitos bajos en sangre periférica y eso de alguna manera los expone a tener ciertas infecciones que hay que controlar los pacientes tienen que tener una evaluación cardiológica previa de hecho la primera toma de medicación se hace internado y con monitoreo cardiológico y hay que evaluar sobre todo la función hepática la presión arterial y hay que hacer un control de fondo de ojo previo al inicio perdón de fingolimod ya está aprobado para el tratamiento de esclerosis múltiple pediátrica tanto por FDA como por EMA como por ANMAT o sea que disponemos de esta medicación para los pacientes la teriflunomida en este caso se comparó contra placebo esto actualmente desde la aprobación del fingolimod es poco probable que se pueda hacer porque como ya contamos con una terapia aprobada para pacientes con esclerosis múltiple pediátrica los nuevos estudios para aprobar las nuevas medicaciones tienen que comparar contra la mejor terapia que disponemos que en este caso aprobada por ahora es el fingolimod la teriflunomida sin embargo comparó contra placebo y también mostró que tiene efectividad por ahora no contamos en Argentina con teriflunomida para pacientes con esclerosis múltiple infantil pero es probable que en un tiempo sí contemos lo que hace la teriflunomida es inhibir la proliferación de los linfocitos autorreactivos y también es un tratamiento que se da por bioral tiene ventajas la administración bioral el paciente puede hacerlo en su casa y no requiere que venga al hospital eso para nosotros que tratamos pacientes muchas veces de todo el país es importante porque no en todos los lugares del país están acostumbrados a tratar pacientes con esclerosis múltiple infantil o cuentan con centros de infusión para poder administrar las medicaciones entonces el tratamiento bioral en esos pacientes puede representar una ventaja los efectos adversos más importantes son los gastrointestinales y tiene un riesgo de teratogenicidad muy alta esto es importante también y también lo aprendimos de los adultos pero nosotros tratamos muchas pacientes que son adolescentes o casi adultas o sea que el riesgo de teratogenicidad hay que tenerlo en cuenta en esta medicación cuando hablamos entonces ya de terapias de alta eficacia el natalizumab es muchas veces nuestro caballito de batalla si bien no contamos con aprobación formal todavía para uso de natalizumab en pacientes pediátricos ya hay un montón de series grandes publicadas sobre todo por los grupos de Italia con cortes grandes en donde el natalizumab es una terapia muy efectiva para pacientes con esclerosis múltiple con alta carga lesional es importante que el natalizumab lo que hace es inhibir la entrada de los linfocitos al sistema nervioso central y requiere una infusión mensual o sea que el paciente o tiene que venir al hospital o controlar con un centro de infusión cerca de su casa ahora vamos a hablar un poco pero es muy importante que antes de decidir cuál es el tratamiento uno lo que hace es estratificar a los pacientes para ver si tuvieron contacto con el virus JC este virus JC es un virus en general inocuo y que puede tener puede pasar desapercibido en la población general pero cuando uno va a instaurar un tratamiento inmunosupresor sobre todo con natalizumab el tener un índice aumentado de este contacto con el virus puede tener riesgo de leuconcefalopatía multifocal progresiva y nosotros no queremos que esto pase entonces si el índice es alto nosotros en general en la población pediátrica elegimos no iniciar tratamiento con natalizumab entonces en general es una medicación bien tolerada durante la infusión hacemos laboratorio antes y después como cualquier monoclonal puede dar hipersensibilidad y hacemos un control estricto de laboratorio y de resonancia y un índice de JC para ver la positivización y tomar una conducta al respecto y por último hablarles un poco del rituximab el rituximab es un anticuerpo monoclonal que nosotros utilizamos muchísimo en pediatría off label o sea que no hay estudios formales pero que sabemos de su eficacia y de su tolerabilidad sobre todo porque en la población pediátrica como les dijo Silvia la neuromielitis óptica y el espectro de MOGAD es muy frecuente y los pacientes con estas enfermedades hace muchos años que vienen recibiendo rituximab con muy buena tolerabilidad y con muy buena respuesta entonces cuando empezaron a surgir estudios en la población adulta de que los anticuerpos anti-CD20 que los monoclonales anti-CD20 podían ser efectivos para esclerosis múltiple para nosotros para los neuropediatras fue una gran noticia porque ya sabemos que es una terapia efectiva y bien tolerada existen también ahora estudios en población pediátrica sobre ocre y sumado que es muy parecido al rituximab pero más humanizado y es probable que contemos prontamente con esta medicación entonces como les dije el rituximab es un anti-CD20 o sea y mide a los linfocitos B que son los productores de anticuerpos y para esto nosotros lo que hacemos es hacer primero un screening que por eso les digo que cuando uno instaura un tratamiento no siempre es de un día para el otro requiere chequear en los pacientes la serología para varicela para hepatitis si los pacientes no están vacunados es recomendable vacunarlos antes del inicio de la medicación y hacemos una primera inducción que depende del peso del paciente puede ser de 375 miligramos metro cuadrado por cuatro dosis o de 500 miligramos metro cuadrado por dos dosis chequeamos a los 15 días que la respuesta haya sido efectiva que lo que hacemos es medir el CD19 si está en cero perfecto decimos la inducción fue efectiva y lo que hacemos nosotros es ir midiendo esta repoblación linfocitaria a veces en la población adulta los refuerzos de rituximab se hacen cada seis meses nosotros tratamos en los pacientes de no hacerlo ya arreglado cada seis meses sino dependiendo de la repoblación linfocitaria cuando el paciente sube de 1% el CD19 ahí es donde indicamos una nueva infusión y tenemos pacientes que lo requieren a los cinco meses pero tenemos pacientes que lo requieren a los ocho y a los nueve entonces tratamos como sabemos que son pacientes que van a requerir mucho tratamiento durante toda su vida porque iniciaron su enfermedad en etapas tempranas de no darles dosis de más entonces tenemos la posibilidad en el hospital de medirlo y de si el paciente necesita los seis meses perfecto se lo damos pero si el paciente lo necesita a los ocho a los nueve meses se lo damos a los ocho a los nueve meses en general ya les digo se tolera muy bien puede haber reacciones asociadas a la infusión nosotros en nuestro protocolo la primera vez que el paciente se infunde lo hacemos internado y lo dejamos 24 horas en observación para observar que no pase nada pero después vienen por lo que nosotros tenemos como hospital de día o sea que el paciente viene se hace la infusión a la tarde se va y después viene a los controles en el consultorio pero tratamos justamente como les dije antes para evitar que el paciente venga muchas veces para evitar que pierdan días escolares de optimizar los tratamientos para que todo esto no pase entonces cuando tenemos esclerosis múltiples muy activas o rápidamente progresivas lo que hacemos como dijimos entonces es empezar con todo lo que es modificación de hábitos y medir el índice sérico de JC si el paciente tiene un índice negativo empezar con natalizumab es una buena opción si persiste negativo seguimos el tratamiento con natalizumab y si el paciente de entrada es positivo o positiviza durante el tratamiento porque como les dije seguimos haciendo controles semestrales en general tratamos de derrotarlos a otro tratamiento como puede ser fingolimod rituximab alemtuzumab no tenemos en población pediátrica entonces cuando iniciamos el tratamiento de la esclerosis múltiple pediátrica lo más temprano posible siempre y cuando tenemos el diagnóstico definido como dijimos antes el diagnóstico diferencial en pediatría puede ser muy amplio sobre todo en niños pequeños o sea que tratamos de no apurarnos tener un diagnóstico claro que el paciente tiene esclerosis múltiple y cuando lo tenemos definido ahí iniciamos tratamiento ¿con qué? bueno como dijimos evaluamos factores pronósticos hablamos con la familia con el paciente comparamos riesgos y beneficios y decidimos en conjunto cuál es la mejor terapéutica para cada paciente y siempre seguimos monitoreando no sólo la respuesta clínica cómo lo tolera el paciente las resonancias no siempre el tratamiento que uno pensó inicialmente es el que va a durar toda la vida entonces tenemos posibilidad de revaluar y repensar en cada una de las consultas entonces para finalizar los chicos en general presentan esclerosis múltiples con cuadros altamente inflamatorios por eso es que decidimos en general iniciar terapias de alta efectividad porque el cerebro está en desarrollo y queremos cuidar ese cerebro para que tenga un buen desarrollo a futuro tenemos que evaluar el impacto cognitivo en los chicos es algo que no tenemos que dejar de lado y tenemos que elegir un tratamiento adecuado y personalizado para cada paciente y es importante volviendo un poco a lo que comentaba Pablo en las primeras filminas que el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple infantil siempre es multidisciplinario nunca nosotros trabajamos solos en el consultorio contamos con el pediatra con los equipos de apoyo de evaluación con los terapeutas que lo siguen con el colegio es importante tratar con el colegio no solo que el chico tiene la enfermedad sino como lo vamos a apoyar y a veces hablar también con el colegio sobre un poco de esto de desmitificar un poco la enfermedad y que los chicos con tratamiento pueden hacer su vida normal y habitual muchas gracias bueno este es un poco todo el garrahan como les contó Silvia y todo el equipo que nos acompaña en neurología para tratar estos pacientes muchas gracias Andrea super super interesante excelente la charla fuimos de un montón de temas quería rescatar esto no de la enfermedad también transmitir este concepto de una enfermedad más allá que es muy inflamatoria en pediatría también es degenerativa y pasa esto de que va afectando funciones en una etapa de la vida que es fundamental que es la niñez que es donde se está desarrollando todo el cuerpo y específicamente el sistema nervioso y yo pensaba mientras hablabas de esto nosotros en adultos perdón la comparación pero nosotros el adulto ya tiene el cerebro de un tamaño y a partir de que ya creció siempre se va achicando nunca va a mejorar y se va achicando en la persona sana a una velocidad que ya está estipulada entonces nosotros por ahí nos resulta más fácil comparar en los pacientes con esclerosis múltiple pues sabemos que se va achicando más rápidamente que el paciente sano en ustedes lo veo complejo porque por un lado se va achicando y por otro lado va creciendo por el crecimiento normal ¿no? ¿cómo hacer esa disquisición de bueno creció pero no lo suficiente como uno esperaría para la edad o para el tiempo que pasó ¿no? porque sabemos que este volumen está relacionado con el déficit cognitivo que el paciente puede mostrar ¿no? ¿cómo es eso de ver que no creció lo suficiente? Bueno tal cual tal cual como vos lo decís la tarea en pediatría es un poco más difícil porque como les contaba no es lo mismo el cerebro a los 8 años a los 10 años a los 15 años y por eso son tan importantes estos trabajos como les mostré comparativos porque tal vez hay que compararlos a cada edad y sexo y el volumen como les decíamos el volumen cerebral total el volumen talámico no es lo mismo a los 8 años que a los 15 entonces es importante tener cada vez más medidas de comparación y probablemente también sea importante en algún momento tener medidas de comparación de nuestra población es probable que no todas las poblaciones sean iguales y los estudios que en general son más fáciles de hacer en centros en Europa o en Estados Unidos tal vez no representen nuestra población entonces es importante tener con medidas comparativas estrictas a igual edad y sexo la verdad que es muy difícil nosotros solemos guiarnos no solo por las imágenes sino ya te digo como trabajando multidisciplinariamente con las evaluaciones como los ven los padres en el colegio los maestros los terapeutas los chicos mismos cómo se sienten distintos elementos para ir uniendo como este rompecabezas que es el cerebro de los chicos bien Gustavo ya te quería preguntar ¿tienen alguna frecuencia estipulada más o menos de cada cuánto harían las evaluaciones cognitivas en algunos pacientes o depende del paciente en particular? depende muchas veces depende del paciente depende ya te digo nosotros tratamos de hacer como un screening en cada una de las consultas de cómo es el desempeño de cómo se sienten de si notan algún déficit en particular pero formalmente tratamos de tener una evaluación por lo menos al inicio de la enfermedad y después en la medida de lo posible al año tratamos de repetirla sobre todo porque sabemos que digamos hasta que uno sabe que tiene un tratamiento instaurado que la respuesta es buena que no tiene recaídas que no aumentó la carga lesional tratamos de ver cómo se comporta en ese año el cerebro pero es variable y vamos viendo dependiendo de cada paciente bien y hay una pregunta del chat respecto a la rehabilitación más desde lo físico por ahí para las dos doctoras si después de un brote la rehabilitación por kinesiología se indica inmediatamente ni bien se pueda como por ahí nosotros realmente lo hacemos en adultos o esperan un tiempo prudencial de algunas semanas hasta que baje la inflamación y después se indica la kinesiología nosotras somos muy agresivas en el tratamiento agudo así que el paciente se va de la mejor manera posible será con doble dosis de pulsoterapia con corticoide seguiríamos con gamma globulina si fuese necesario y utilizamos mucho el recambio plasmático terapéutico así que lavado de la sangre para decirlo en términos sencillos en la cual tratamos de remover anticuerpos y moléculas proinflamatorias interleuquinas y eso nos da un rédito digamos un beneficio funcional enorme así que la mayoría de las veces el paciente egresa con una recuperación funcional muy buena además de que por naturaleza el paciente pediátrico repara mejor que el paciente adulto entonces claro que utilizamos el recurso de los colegas de los terapeutas fisiatras en la terapia física por los mediciólogos o por el terapista ocupacional pero generalmente es más frecuente que lo usemos y en el curso de la enfermedad no nos fue tan bien con la prevención de recaídas y el paciente adquiere cierta disfunción cerebelosa o neuromotora piramidal que entonces sí requerirá intervención de los especialistas pero en real digamos somos muy agresivas en el tratamiento en el agudo quedé una pregunta colgada por ahí me pueden aclarar un poco cuál es el rol por un lado de el antecedente de la infección por Epstein-Barr y si es diferente el riesgo en pediatría en pacientes que tuvieron mononucleosis infecciosa clínica o sea que tuvieron el cuadro clínico de mononucleosis que no es la mayoría ¿no? ¿es diferente el riesgo en estos pacientes? pregunta ¿es diferente el riesgo dependiendo también del hemisferio porque como les mostré por ejemplo en Alemania vieron que era muy alta la población control que no tenía múltiple y tenía títulos de Epstein-Barr ocurre que en Europa en general es muy alta la infección previa por Epstein-Barr sea con clínica de mononucleosis o sea por haber tenido contacto con el Epstein y tener serología positiva para el virus es diferente en nuestro medio que era baja la prevalencia de tener Epstein-Barr positivo el Epna por haber tenido mononucleosis o por haber tenido simplemente contacto por el virus comparado con los títulos europeos y comparado con Estados Unidos y sin embargo se trata del mismo paciente con esclerosis así que el riesgo existe yo creo que no cambia tanto si el título probablemente tenga alguna incidencia el título alto no está tan bien establecido eso lo que sí es un reaseguro es cuando no hay títulos de Epstein-Barr claro eso por ahí explicarle a la gente que el tener el antecedente de Epstein-Barr no es una condición suficiente o sea no es que uno porque tuvo Epstein-Barr va a tener mononucleosis que es un poquito que va a tener perdón esclerosis múltiple que es lo que preguntan no no porque la población con Epstein-Barr es enorme y los pacientes con esclerosis múltiple es el 95% exactamente claro lo que es extremadamente raro y uno diría si uno lo busca lo busca bien es extremadamente raro tener esclerosis múltiple con Epstein-Barr negativo eso es lo que es extremadamente raro exactamente había una pregunta con respecto a las imágenes esto por ahí me pone a llevar las dos ¿cómo diferenciamos las lesiones nuevas de las viejas? ¿se puede diferenciar lesiones recientes de lesiones viejas en resonancia? ¿Querés contestarle? Sí Andrea Bueno, sí claramente como había explicado Silvia la presencia de lesiones nuevas y lesiones viejas nos hace pensar en que la enfermedad tiene más tiempo de evolución o sea que tenemos que tener técnicas para diagnosticar lesiones nuevas una puede ser la administración de gadolinio como les dijo Silvia las lesiones captantes son lesiones activas y nuevas y las lesiones que no captan probablemente sean viejas hay otras técnicas también para diferenciar probablemente cuando uno ve esos que se llaman los agujeros negros son lesiones más viejas pero sobre todo para nosotros es muy importante en la primera resonancia y nosotros la hacemos también en el seguimiento la administración de gadolinio para ver lesiones nuevas también hacemos un estudio bastante comparativo nos sentamos un rato largo a comparar las resonancias para ver el tamaño de las lesiones si crecen o no crecen si se achican o no se achican pero el gadolinio para nosotros es una herramienta muy importante ok y desde el punto de vista de la rehabilitación cognitiva ¿es frecuente o es raro que un niño necesite algún grado de rehabilitación cognitiva y quién se hace cargo de eso si es un neuropsicólogo es un psicopedagogo es algún dispositivo específico de la infancia? Bueno nosotros lo que hacemos como te contaba primero es trabajar mucho con el colegio el colegio tiene que participar mucho en el abordaje de estos pacientes tener en cuenta involucrar a los maestros involucrar el gabinete psicopedagógico a veces contamos con psicopedagogas en el colegio que pueden ayudar a los pacientes y obviamente que si uno detecta un déficit puntual algún área trabajar más el tratamiento neuropsicológico nos es de mucha utilidad Bien perfecto bueno si no tienen nada para hablar que estamos en tiempo muchísimas gracias la verdad que aprendí un montón espero acordarme de todo lo que aprendí y muchas gracias le paso entonces la palabra para el cierre a Susana y muchas gracias a todos por haberse conectado a ver a ver pero en que tengo problemas con ¿me escuchan? escuchamos perfecto escuchamos Susana y no porque tengo problemas con las cámaras no sé por qué pero bueno excelente excelente la verdad que como yo digo siempre se aprende algo siempre es cuestión de seguir investigando en este tema que bueno en lo personal a mí me apasiona el tema de la esclerosis múltiple ¿no? así que bueno agradecerle a la doctora Tenenbaum agradecerle a la doctora Andrea agradecerle a todos los que han participado agradecerte a vos Pablo este tiempo porque bueno para nosotros es muy importante el tiempo que ustedes nos han dado agradecerle a Paula Enestrosa que es la coordinadora del área social que es la que se ha puesto al hombro el tema este de las universidades que nos han acompañado agradecer este bueno no me queda mucho realmente me emociona tener excelentes profesionales que brindan su tiempo y nos dan todo su apoyo para la lucha contra la esclerosis múltiple que es muy muy importante es muy importante así que bueno muchas gracias muchas gracias a todos gracias hasta la próxima hasta luego hasta luego chau